¿Recuerdas el canto, el himno, Corazones Siempre Alegres? Escucha lo que dice la Palabra de Dios. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Uno de los operarios de una gran fábrica metalúrgica, debido a una seria enfermedad de su esposa, había gastado ya todos sus ahorros y se habían deudado en varios sueldos. Sus acreedores no solo no le fiaban más, sino que lo habían amenazado con embargarle sus bienes personales. Y entre tanto su mujer seguía enferma. El hombre no tenía con qué hacer frente a su abultada deuda. Y para ese tiempo el capataz notó que este operario ya no rendía como antes. Más aún, sus manos le temblaban y hasta con frecuencia se le caían las herramientas. Y el pobre hombre, con el deseo de aliviar su angustia, solía emborracharse. Y cuando el capataz se enteró de la desgracia de su subalterno, simpatizó con él. Ese mismo día habló con el gerente de la fábrica. Y tras considerar el problema y repasar los buenos antecedentes del obrero, lo llamaron y le informaron que la empresa salía a cargo de todas sus deudas. El hombre no podía creer la noticia. Le parecía mentira lo que estaba escuchando. Enjugó sus lágrimas y su rostro quedó iluminado por la alegría que hacía tiempo había perdido. Y desde aquella precisa hora, recobró su vigor físico y sus manos dejaron de temblar. Estaba tan contento que no cabía dentro de sí. Hasta su esposa sanó de su dolencia y su hogar volvió a conocer la felicidad. ¿Sabes? Este caso indica hasta qué medida la tristeza incide sobre la salud, sobre el trabajo y sobre la capacidad mental de una persona. Pero también nos habla cuán poderosa es la influencia de la alegría y el contentamiento. El poseer gozo interior es más que un privilegio, no tan solo el derecho de ciertos temperamentos, es un deber. ¿Cuántas almas tristes, insatisfechas y melancólicas podrían disfrutar más de la vida si descubrieran la verdadera fuente de la alegría? Pero no es tarea fácil cambiar el genio o mejorar el ánimo de una persona. Sin embargo, cuando echamos manos de la fe en Dios y recordamos los muchos motivos que tenemos para vivir gozosos, la aflicción desaparece y una nota de contentamiento comienza a vibrar en el alma. El mismo cristianismo que comenzó con un canto de gozo que anunciaba la llegada del Salvador, sigue brindando esta misma virtud a quien dependa confiadamente en Dios y que confíe plenamente en Dios. Cuando el Espíritu Divino rige la vida, el gozo aparece de inmediato. No lo olvides. Un gozo que nos conduce a una mejor manera de vivir.